Había toda una cuestión respecto del proyecto de modificación de la Hidrocarburos y entendemos que la reacción de los diputados del bloque, más de la dirigencia en general y sobre todo en particular del Intendente Comodoro Riodavia, hizo que el Gobierno Provincial reconsiderara su posición y se abriera a redefinir lo que pretendía como modificaciones del proyecto de la Hidrocarburos, transformándolo en un proyecto específicamente para ideas marginales y delimitando áreas y facultades respecto del Gobernador. Esta reunión es la consecuencia de la acción política de estos últimos 10 días con relación a esos temas particulares que no afectan solamente a la Cuenca del Grupo San Jorge sino a toda la provincia en general y que un poco definen el futuro de cómo nos vamos a manejar en estos temas que son tan trascendentes para la población chuputense. En el caso puntual de esta ley, transforma en una ley de promoción para áreas específicas, áreas que no son productivas hoy, no estaba explicitado antes, los cuales creemos nosotros primero que todas estas cuestiones deben pasar sí o sí por la legislatura. Entonces lo que se logró hoy es que a este debate, que se enriquece, se puedan lograr normativas, leyes que sean productivas para que los inversores puedan tener un marco legal apropiado, confianza, los gremios puedan tener un horizonte de posibilidad de que se genere más puestos y de este trabajo que para la provincia y para la región y para la cuenca es muy importante más en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, este trabajo con esta apertura y trabajando todos juntos podemos llegar a consensuar normativas, leyes que beneficien al desarrollo y a la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos.